¡Quieres, queremos, queremos! Estamos nuevamente aquí, la unión de propietarios de camiones de volteo y los paleros a mano, nuevamente haciéndole un llamado al Presidente de la República y al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministro de Medio Ambiente que por favor estamos aquí, que no aguantamos más las necesidades, estamos aquí en pie de lucha y no vamos a desmayar porque nos estamos cayendo muertos, nuestros deudores persiguiéndonos, tenemos que tratar de cómo buscar la manera de que se nos abra, que ellos hay forma aquí en Bonao, tanto en el área próxima a la presa de Atillo, donde desemboque Río Yuna, de atrapar esos sedimentos y aprovecharlos antes de que caigan a la presa, que por favor nos ayude, que nos dé la participación nuevamente para nosotros seguir trayendo y seguir cubriendo nuestros compromisos ya que somos todos padres de familia. Tenemos aproximadamente 450 paleros a mano que viven de eso del día a día, de llenar un camión y mandar la comida para su casa, que por favor, que asunto de comida, esto no es de enriquecerse, es cuestión de comida, de sobrevivencia. Le hagamos un llamado al Ministro del Medio Ambiente, que tengamos información de que él viene para la provincia de Monseñor Noel, que por favor nos traiga una solución a todos nuestros trabajadores que nosotros tengamos aquí en la provincia, o que de lo contrario nos veremos obligados a tomar otra decisión, no se sabe cuál. ¡Que venden para la fauna! ¡Que venden para la fauna! ¡Que venden para la fauna!